La Fundación Cecilia Riva de Neira recibió por parte de la empresa privada un vehículo denominado Combi de la Alegría que será usado para el traslado de los menores a las diferentes casas de salud para que reciban sus tratamientos contra el cáncer. La Fundación Cecilia Riva de Neira trabaja en el pro de más de 250 niños y sus familias que enfrentan esta dura enfermedad.